Antes, quería decirles que la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España, en torno a este decreto de 13 de julio, han dicho lo siguiente. Han dicho que es un atentado contra las personas dependientes, contra sus familias, contra el colectivo de profesionales, contra las empresas del sector y un destrozo en la política social de España. Se trata de una derogación burdamente enmascarada en la falsa necesidad de sacrificios a que se está sometiendo la sociedad española. Y efectivamente, hay desigualdades entre la aplicación de unas comunidades y otras. Por ejemplo, en Madrid estamos la sexta, la sexta por abajo. Dice que no haya financiación suficiente y por eso ustedes ahora la recortan más. Como no hay suficiente, se recorta. Como el sistema no es eficiente, se eliminan dependientes porque se suprimen los niveles y entonces dejamos a los dependientes fuera. Por lo tanto, vamos a dar cabida a todos. Como había colapso, pues nada, ponemos aquí la raya y se acabó. Quitamos mil millones para el sistema. Como había que financiarlo mejor, se quitan mil millones. Entonces, hacemos que no atendemos a los que están esperando que les llegue la ayuda. No se pagan los derechos contraídos e impedimos que lleguen nuevos. Es una ley que recorta los derechos y garantías y, además, va a traer más paro, pero no va a traer más recaudación. Teniendo en cuenta, además, que se da una nueva demora de dos años para poder contestar y que, además, no tendrá efecto retroactivo, díganme ustedes si no es eficiente. Es eficientísimo. Va a recortar, pero de la manera más eficiente que se pueda hacer, quitando a los dependientes del medio. La reforma de la ley va encaminada en fomentar la solicitud por parte de los familiares de dependientes para que se decanten por los servicios como la mejor manera de generar empleo. Es un poco visionario la entender que con esta medida las familias optarán por los servicios profesionales, con lo que redundarán en creación de empleo y liberación para la mujer. Pero en tiempos de crisis son miles las familias que ayudan sus maltrechas economías con esta paga y nadie puede asegurar que van a dejar de hacerlo. Además, no siempre se trata de una lesión personal, sino que muchísimas veces se concede esta ayuda porque la Administración no tiene servicio para ofrecer ni plazas geriátricos ni centros de día. En nuestra comunidad, por cierto, una de las últimas en aplicar la ley de dependencia y, como ha dicho Carmen, la acepta en su desarrollo, empezando por abajo, hay un importante déficit de plazas públicas y miles de personas mayores en listas de espera que esperan durante años para acceder a una de estas plazas. Y parece que con la situación actual no tendrá una pronta solución. Desde Izquierda Unida a los Verdes creemos que es imprescindible evitar recortes y retrocesos en la implantación por su efecto sobre las personas más vulnerables y su familia, muy especialmente sobre las mujeres que son las más afectadas, ya que son las principales usuarias y son la mano de obra prioritaria. Por ello, emplazamos al Gobierno del PP a que asuma sus responsabilidades como Gobierno y aplique políticas equitativas, no solo recortando derechos adquiridos a los más vulnerables, mientras aprueban inicias fiscales para los que disponen de más recursos y no asomen sus responsabilidades contributivas. Ustedes convirtieron la ley de dependencia en papel mojado, incumpliendo sus propios compromisos. Pero, bueno, eran votos. A ver si caían. Ni siquiera mantuvieron una organización administrativa estable. La dependencia pasó del Ministerio de Trabajo al de Educación y de la Educación al de Sanidad. Un auténtico desastre. Pero por este desastre hay que tomar medidas que supondrán la supervivencia del sistema que abandonó el Partido Socialista. Y, como ha dicho mi portavoz, medidas con las que nosotros estamos muy enfadados, efectivamente, pero no queda otra forma de tirar para adelante. Existe la imperiosa necesidad de reducir el déficit para evitar la quiebra y para que la sostenibilidad de los servicios sociales se mantengan de cara al futuro. Y para eso nuevamente está el Partido Popular, para remediar los males que ustedes siempre nos dejan. La primera mentira. Dice, la reforma no mejora el sistema. No prioriza la atención a los grandes dependientes y ahonda en la destrucción de la red pública de servicios sociales. Segunda mentira. El Real Decreto contiene aspectos no tratados y no consensuados en el seno del Consejo Territorial. La tercera mentira. Ya hubo otros informes de evaluación al que yo hacía referencia. A este se le ha querido dar del carácter de evaluación oficial, pero no aporta datos más allá de los ya conocidos y en su elaboración no han participado agentes esenciales. Cuarta mentira. La reforma admite moratorias de hasta dos años para atender a las personas con derecho reconocido. ¿Eso es agilizar? Siguiente mentira. No se revisa. Se elimina la financiación pública de las cotizaciones. ¿Qué nos están contando? ¿Que nos quieren engañar con el lenguaje? ¿A estas alturas? Pues no. Pues no. No nos vamos a dejar engañar. Ustedes van a hacer más eficiente el sistema. De eso no me cabe ninguna duda. Pero a costa de dejar a mucha gente en la calle y en la estacada y nada más.